Me gustan tus ojos, me gusta tu boca Me aloca, me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta, me gusta todo Todo me gusta de ti Me gustan tus manos cuando te saludo Y sudo, sudo de nervios de pensar Que pudiera tocar Tu alma, me gusta tu alma Tu alma me gusta, me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Y soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta de ti Me gusta tu estilo Me dio despistado Pecado Pecado fuera no soñar También poder tocar Tu cuerpo De cuerpo y alma Como me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti De ti Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti De ti De un tiempo a la fecha Te encuentro cambiada No me haces reproches Ni buscas mis brazos en la madrugada De un tiempo a la fecha Lo vengo notando Lo vengo notando Me matan los celos Corro en mi alma Lo que estoy pensando ¿Será que al dejarte sola? Sola Encuentras un nuevo amigo Sola Que ocupa mi sitio Que cruel es la duda Es el peor enemigo Será que al dejarte sola Sola Y cuando me encuentro ausente Sola Tienes un amigo Que ocupa tu vida Que ocupa tu mente La gente rumora Un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo Está estrenando amante De un tiempo a la fecha De un tiempo a la fecha Me encuentro cambiado ¿Será que a tu ausencia Y a tu indiferencia Te había acostumbrado? De un tiempo a la fecha Estoy preguntando Me estoy preguntando ¿Será que me amas O es solo tu orgullo Que estoy lastimando? ¿Será que al dejarte sola? Sola Encuentras un nuevo amigo Sola Que ocupa mi sitio Que cruel es la duda Es el peor enemigo ¿Será que al dejarte sola? Sola Cuando me encuentro ausente Sola Tienes un amigo Que ocupa tu vida Que ocupa tu mente La gente rumora Un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo Está estrenando amante Sola 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 ¡Suscríbete al canal! Te irá mejor sin mí, no quiero que regreses, la crudez moral y la pago con creces. Te irá mejor sin mí, hazte un favor no vuelvas, es la oportunidad que tu vida resuelvas. Yo no soy el hombre que tú quieres, mi problema es bello y son mujeres, te irá mejor sin mí. Te irá mejor sin mí, te encuentro un hombre bueno, no es por exagerar, yo siempre he sido ajeno. Te irá mejor sin mí, espero que lo entiendas, me encanta tu mirar, pero es mejor sin vendas. Yo no soy el hombre que tú quieres, mi problema es bello y son mujeres, te irá mejor sin mí. Te irá mejor sin mí. Oiga en su mirada se nota que en su corazón hay vacante, no, no es que yo sea divino, su mirada es transparente. Hoy casi cambiamos de tema, no siga por Dios, se lo ruego, la verdad me muero de frío, pero tengo miedo al fuego. Por qué no asociamos su frío y mi abrigo, le amo de veras, no es un juego. Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez, eso es, eso es. Hoy casi le digo una cosa, me jura que no se aprovecha, el día que usted vino a mi vida. Esa es la más linda fecha. ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo, le amo de veras, se lo ruego. ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo, le amo de veras, no es un juego. ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo, le amo de veras, no es un juego. ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo, le amo de veras, no es un juego. ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo, le amo de veras, no es un juego. ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Me gusta, me aloca, me aloca el roce de tu piel, tu presente, tu ayer. Me gusta, me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gustan tus manos cuando te saludo y sudo, sudo de nervios de pensar que pudiera tocar. Tu alma, me gusta tu alma, me gusta tu alma, tu alma me gusta, me gustas. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres. Me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gusta tu estilo, medio despistado, pecado, pecado fuera no soñar. También poder tocar, también poder tocar, tu cuerpo, de cuerpo y alma, como me gustas, me gustas. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres. Me gusta todo, todo me gusta de ti. De un tiempo a la fecha, te encuentro cambiada. No me haces reproches, ni buscas mis brazos en la madrugada. De un tiempo a la fecha, lo vengo notando. Me matando celos, borro de mi alma, lo que estoy pensando. Música ¿Será que al dejarte sola? Sola Encuentras un nuevo amigo Sola Que ocupa mi sitio, que cruel es la duda, es el peor enemigo. ¿Serás que al dejarte sola, y cuando me encuentro ausente, tienes un amigo que ocupa tu vida, que ocupa tu mente? La gente rumora un asunto importante, la gente rumora, la gente rumora que alguien del pueblo está estrenando amante De un tiempo a la fecha, encuentro cambiado, ¿será que a tu ausencia, y a tu indiferencia, te había acostumbrado? De un tiempo a la fecha, me estoy preguntando, ¿será que me amas, o es solo tu orgullo que estoy lastimando? ¿Será que al dejarte sola, que encuentras un nuevo amigo, que ocupa mi sitio, que cruel es la duda, es el peor enemigo? ¿Será que al dejarte sola, cuando me encuentro ausente, tienes un amigo que ocupa tu vida, que ocupa tu mente? La gente rumora un asunto importante La gente rumora, la gente rumora, la gente rumora que alguien del pueblo está estrenando amante Sola, 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 sola Música Te irá mejor sin mí, no quiero que regreses La cruda es moral y la pago con creces Te irá mejor sin mí, hazte un favor no vuelvas Es la oportunidad que tu vida resuelvas Yo no soy el hombre que tú quieres Mi problema es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Encuentra un hombre bueno No es por exagerar Yo siempre he sido ajeno Te irá mejor sin mí Espero que lo entiendas Me encanta tu mirar Pero es mejor sin vendas Yo no soy El hombre que tú quieres Mi problema es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Oiga en su mirada se nota Que en su corazón hay vacante No, no es que yo sea divino Su mirada es transparente Oiga y se sentir encore sin mí Hoy casi cambiamos de tema No sigas por Dios en los ruegos La verdad me muero de frío Pero tengo miedo al fuego ¿Por qué no asociamos Su frío y mi abrigo Le amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Le amo de veras, no es un juego Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Oiga y si le digo una cosa Me jura que no se aprovecha El día que usted vino a mi vida Esa es la más linda fecha ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Le amo de veras, no es un juego Y luego es que yo, yo tengo miedo de amor otra vez Eso es, eso es Venga y no, no tenga miedo de amar otra vez Eso es, eso es ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Le amo de veras, no es un juego Le amo de veras, se lo digo Y si no asociamos su frío y mi abrigo Y si no asociamos su frío y mi abrigo Y si no asociamos su frío y mi abrigo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.